Ya tenemos fecha para la reunión A3. Los equipos negociadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos se reunirán este jueves 7 de abril a las 4 y media de la tarde en el Congreso de los Diputados. Será la primera reunión entre negociadores de los tres partidos después de que se desbloquease esta posibilidad en la reunión que mantuvieron la semana pasada Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Iglesias anunció entonces que a partir de ese momento sería él quien encabezaría el equipo negociador de su partido. Podemos acude a la reunión con el objetivo de convencer a Ciudadanos de que se abstenga o permita, de alguna manera, la conformación de lo que llama un gobierno a la melenciana, formado por PSOE, Podemos e Izquierda Unidad. En cambio, Ciudadanos pretende que sea Podemos quien se abstenga para permitir un gobierno que cumpla el acuerdo programático al que llegaron con el PSOE. Ambos partidos insisten en que sus programas son incompatibles en materia económica y social, por mucho que puedan encontrar puntos de acuerdo en materia de regeneración democrática. Para los socialistas no hace falta que todos se pongan de acuerdo en todo, pero sí en que se pacten unos contenidos comunes, que se pueda buscar una fórmula de gobierno con uno, dos, tres partidos o con independientes y que la acción legislativa concreta se vaya pactando paso a paso en el Congreso, lo que Sánchez llamó gobierno parlamentario.